Instituto Justo Arosemena, promoviendo y apoyando el deporte panameño y a sus estudiantes deportistas, contó con la visita del ex atleta olímpico Javier Sotomayor, quien fue recibido por las autoridades del plantel y todos los estudiantes justinos que representan al Instituto Justo Arosemena en las diferentes ramas deportivas dentro y fuera del país. Espero que cada uno de ellos le ponga la dedicación que realmente lleve el deporte, que no se alejen por supuesto de su estudio, que cada uno de ellos cumpla sus afanes y sus propósitos y que lleguen a ser campeones muchos. Con esta visita, el hija desea incentivar y motivar a sus estudiantes deportistas para que además de sus estudios, continúen en la práctica del deporte y que a través de este puedan lograr grandes triunfos en la vida. ¡Gracias! ¡Gracias!